Apoteósica, la Reserva Activa Por el Teniente Coronel Jaime Alberto Gamboa Villamizar Estimados compañeros de la Reserva Activa, querer es poder y es un dicho que nos cae como anillo en estos momentos e instantes en donde la patria está en peligro. La clara, contundente y apoteósica manifestación llevada a cabo en la Plaza de Bolívar en Bogotá no tiene parangones en la historia de Colombia. Ese llamado y sentir el palpitar de nuestras reservas activas que se hicieron presentes en todos los rincones de Colombia para protestarle al gobierno de Turdo que en solo nueve meses nuestro país está a la deriva y sin ninguna orientación. Eran nuestros veteranos de la guerra de Corea a los reservistas de las diferentes fuerzas EG, PAC, ARC y PONAL fue lo más grandioso que se haya podido realizar en una sola concentración y ver cómo aportaron con orgullo en su pecho tricolor. Entonar el himno nacional, la oración patria y cantar nuestros himnos patros ha sido un momento indescriptible para los que juramos bandera y se nos erizó la piel con un charco de lágrimas humedeciendo nuestros ojos al ver una plaza llena con esos corazones palpitantes de alegría, de coraje, temple, cariño, amor patro y ese sentido de pertenencia que tenemos con nuestra amada patria. Ver a los veteranos, reservistas y familias con sus canas y arrugas caminando arropados con el tricolor y ese sentimiento que nos hace diferentes a los demás de haber sido un soldado que le sirvió a Colombia y que hoy vemos como a nuestros nietos seguramente van a ver en la historia de que nos fuimos y todo ese bagaje de experiencia, sufrimientos, éxitos y traspiés que tuvimos y que con orgullo podemos sacar pecho y decir y ser parte de la historia de mi Colombia. No lo podrán ver ellos como quisiéramos todos nosotros. Se le demostró a un país engañado y maltratado que la reserva activa está vivita y coleando, con mucho empuje, y no estamos muertos quienes aún peleamos, y no está muerto quien respira ese patriotismo y amor por las instituciones. Vimos con mucha emoción y felicidad a nuestros maestros y comandantes quienes nos formaron con esa fe, del carbonero asistiendo y compartiendo de la cita programada. Vimos como personas de diferentes lugares de Colombia llegaron por sus propios medios a decir, presentes. En todas las ciudades hubo una excelente participación y comprometidos con la causa. Vimos la felicidad y la dicha de cada uno de los veteranos y reserva activa. En su rostro se reflejaba el sentir y palpitar de un pueblo engañado y defraudado, y por eso estábamos presentes para decirle al gobierno de turno que a las fuerzas militares se les respeta y se les admira como toda una fuerza naciente. Se nos agüó el ojo, se nos quebró la voz y se nos arrugó el corazón, al ver tan multitudinaria participación de la reserva activa, en una manifestación de amor patrio y ese sentimiento del deber cumplido con nuestras instituciones, con el mayor sentido de pertenencia. Ya colocamos la primera piedra y ahora nos toca tener la frente en lo más alto y seguir con nuestro espíritu militar de no permitir que la democracia desaparezca por arte y magia. Le demostramos a Colombia que unidos somos más. ¡Qué gran ejemplo le dimos a todo un pueblo de sentir y protestar nuestros derechos y deberes de nuestra Carta Magna! ¡Felicitaciones a todas las reservas de Colombia, quienes ya quedaron matriculadas en la mente de todos los colombianos de bien! Creo que es el resurgir y nacimiento de esa fuerza, que estaba apagada y que hoy se nos tocó la fibra más íntima y asistimos con mucho fervor y patutismo a demostrarle a Colombia que sí se puede. Los viejos marchamos para cuidar lo que tenemos, los jóvenes marchan para destruir lo que aún no tendrán. Atentamente Teniente Coronel Jaime Alberto Gamboa, Villa Mizar.